Deficiencia en la recogida de basura, aumento en los hechos delictivos y mal estado de las calles son algunas de las necesidades que afectan a residentes en el sector Cristo Rey de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Advierten a las autoridades que en caso de que no escuche sus demandas, saldrían a las calles a protestar. Estamos realizando un trabajo de limpieza en nuestro sector Cristo Rey, ya que tenemos muchos problemas de basura aquí. Lamentamos la situación de Movisoluciones que no vino ni el viernes, ni el martes ni el viernes de la semana pasada. Los perros nos llegan a la basura, tenemos que volver a trabajar de nuevo, pero estamos haciendo un trabajo laboral para nuestra comunidad. Estamos arropando una delincuencia, muchos delincuentes que vienen de otros sectores, hacer y deshacer a nuestro sector, también el gobernador se ha hecho de la vista solda. En todos los problemas de calle, de nuestros sectores, no hace falta el asfaltado, no hace falta hacer así con tenis, y el gobernador solo habla de una obra grande, donde todos estos sectores están olvidados por las autoridades. Le hacemos un llamado, que se acerque a los sectores, para que evite un llamado a huelga que viene por ahí el 24 de abril, que nuestro barrio Cristo Rey está dispuesto a apoyar ese movimiento huelgario, mi por mi, porque sabemos que es justo y es necesario, porque no tenemos una autoridad de que dé el frente en nuestra comunidad. Juan Luis Cordero, NTN, su noticiero regional.